Nuestro colaborador, Salvador Batista, estuvo en San Luis Potosí, México. Veamos. En esta ocasión me encuentro en México, específicamente en San Luis de Potosí, y vamos a conocer todos los atractivos turísticos de este destino que poco a poco se abre al turismo. México es un país de múltiples atractivos, y cada día crece el interés del dominicano en conocer cada uno de ellos. Y uno que se abre poco a poco al turismo es San Luis de Potosí. Este se encuentra en la región centro-norte del país. El mismo se caracteriza porque en el centro histórico de su capital alberga importantes edificios de estilo barroco. Pasear por sus tranquilas calles y plazas, visitar la iglesia de la Virgen del Carmen y la Plaza Fundadores es envolverte en un destino lleno de historia y tradición. En el centro histórico tenemos el Museo de la Máscara, que tiene más de 2.000 máscaras. Tenemos el Museo Federico Silva, que es de escultura moderna. Tenemos el Museo Regional Potosino. También tenemos, un poquito saliendo fuera de la ciudad, del centro histórico, perdón, hacia la parte poniente, tenemos el Museo Francisco Cosío, que es un museo de artes aplicadas y de pintura, tiene un poquito de arqueología. No solo ofrece un amplio abanico de actividades para todos los públicos, sino que además se destaca por su riqueza minera, industrial y agrícola. De hecho, se fundó a causa de su gran riqueza en minas de oro y plata. Por San Luis, rey de Francia, que también es el santo patrón de la ciudad. El barrio de Tlaxcala es lo más representativo, porque al ser los tlaxcatecas los que vienen a enseñarle a los huachichiles cómo vivir en forma sedentaria en esta zona, pues hacen que se dé este progreso y esta cultura. San Luis de Potosí es una de las ciudades más importantes de México, una joya a todos los niveles. Una de las rutas más destacadas en este recorrido realizado por nosotros es la denominada sentir para ver. Esta busca conocer las plazas y conjuntos urbanos arquitectónicos del centro histórico y permiten vivir la experiencia primero de que tu guía de turistas sea ciego, de manera que utilizas todos los sentidos restantes para reconocer y aprender de esta manera inédita y enriquecedora, y la otra que todos los participantes toman conciencia del tema de la discapacidad, poniéndose literalmente en los zapatos del otro. San Luis de Potosí queda aproximadamente a cinco horas del centro de Ciudad México y el mismo se caracteriza por ofrecer cultura, tradición e historia por todas partes. Un reporte especial de Salvador Batista para Objetivo 5. Un reporte especial de Salvador Batista para Objetivo 5. Un reporte especial de Salvador Batista para Objetivo 5. Gracias.